En el marco de la Semana de la Educación Artística, los alumnos y alumnas del Liceo Josefina Aguirre Montenegro, Pedro Quintana Mancilla, Diego Portales y San Felipe Benicio, serán parte de la actividad llamada Circuitos Culturales, un recorrido por la historia de la Plaza de Armas de Coyhaique, sector Escuela Agrícola y Museo de Valle Simpson, narrado por el investigador regional Leonel Galindo. Aquí estamos nosotros localizados en el principal centro cívico de la ciudad de Coyhaique, aquí en este punto hay un hito que marca exactamente el origen y por qué se eligió este lugar como un centro para fundar la futura ciudad. Este era en tiempos de la Sociedad Industrial del Aysen, era el lugar donde los pobladores del Valle Simpson y los trabajadores de la estancia se reunían para celebrar las efemérides nacionales, el 21 de mayo, fiestas patrias y aquí en este lugar había una cancha de carreras para caballos que partía exactamente justo en este sector donde es el centro de Coyhaique, que es el casco más antiguo del pueblo, existía la Pampa del Corral y dentro de la Pampa del Corral estaba la cancha de carreras y en este sector nos muestra exactamente la dirección que tenía esta cancha de carreras que partía allá en la intersección con General Parra, en la calle Bulnes y seguía por el centro de la plaza hasta donde está hoy día el edificio de bienes nacionales, antes que fuera Coyhaique, o sea en este lugar donde se situó la plaza, la plaza se fundó justo en el lugar donde estaba la cancha de carreras, entonces antes del año 1929, este lugar donde estamos localizados nosotros es el centro de la cancha, por este lugar donde está la plaza de Coyhaique se llamaba la cancha. De aquí nosotros con el grupo de estudiantes vamos a ir a conocer las instalaciones de lo que fue la administración de la sociedad industrial del AISEN, allí mismo donde se está construyendo el futuro museo regional de IVAM. Antes de la llegada de los alumnos, la directora regional subrogante del Consejo de la Cultura y las Artes informó sobre los recorridos patrimoniales que se visitarán en distintos puntos de la ciudad. Se hacen recorridos patrimoniales en distintos puntos de nuestra ciudad, este punto de la plaza de Coyhaique es un ícono para nosotros, donde estudiantes de distintos liceos y escuelas van a poder conocer nuestra historia de la ciudad y luego continuar hacia el sector del museo regional y Valle Simpson. Por su parte, el Ceremi de Educación Patricio Borges indicó que esta Semana de la Educación Artística está bajo el marco de la reforma educacional que está viviendo el país. En ese contexto, no solamente se aprende en la sala de clases con las actividades curriculares propiamente tales como lenguaje, matemática, historia, son importantes, pero también otros ámbitos, la educación física o el mundo del arte, son elementos consustanciarios a cualquier proceso educativo de calidad. Por lo tanto, para nosotros es muy importante relevar este espacio porque hacia allá tiene que apuntar la escuela hoy día en Chile si quiere avanzar en calidad, entendiendo mejorar lo académico, pero otros elementos como, por ejemplo, lo que estamos hoy día convocados que tiene que ver con el arte y la cultura. Cristian López, intendente regional subrogante de Aysén, señaló que una de las cosas relevantes que debemos destacar es este cambio de paradigma de los fenómenos educacionales. Una de las cosas más relevantes creo yo que hay que destacar es este cambio de paradigma de los fenómenos educacionales. Yo creo que hace 10 años atrás o 5 años atrás hablábamos de infraestructura, hablábamos de cuántos computadores, cuántos pisos van a tener las escuelas, hoy día estamos hablando también del arte, porque tenemos que incorporar estos elementos que son parte del desarrollo integral de la educación al fenómeno que estamos intentando instalar, que es la reforma educacional. Y como muy bien lo decía mi antecesor en la palabra, el fenómeno histórico también va modelando la ciudad, va modelando también la realidad y la cultura y las tradiciones, así que qué mejor que comenzar con esta semana y relacionar el arte con la educación, que finalmente son los motores para poder llegar a construir la sociedad que queremos, esta sociedad del siglo XXI. Circuitos culturales se desarrollan en el marco de la realización de la Semana de la Educación Artística que este año tiene el lema El Arte Transforma la Educación. Es organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con la estrecha colaboración de la Ceremi de Educación y la Universidad de Chile.